Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Kroos. Steven Gerrard. Le han perdido la pelota ahora. De Bruyne. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Ahí está, lo va a pegar! Coutinho. Messi. La tiene Garrett Bale. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. De Bruyne. La tiene Makelele. Era un jugador fundamental y se dieron cuenta de lo bueno que era hasta que dejaron de tenerlo. Klopp Makelele en la mitad de la cancha. ¡De Bruyne! Inter... ¡Esta puede ser! ¡Uy! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! ¡Qué oportunidad para ponerse adelante en el marcador! Pero el arquero dijo que no. De Bruyne. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Sin problemas el balón por el arquero! Caminando llegó a esa pelota. Pieri, que aguante, se queda con ella. Virgil van Dijk. De Bruyne. Obo Mejang. Kun Agüero. Nelson Semedo. Makelele y la pelota. El Real Madrid de los Galácticos tenían siempre a uno vestido de overol. Esas dos ligas y las Champions que consiguieron entre 2000 y 2002 pasaron por el equilibrio que le dio Claude Makelele a su juego. Impresionante. Y no solo eso, también ganó la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y una Copa Continental. Y solamente tuvo dos años en el Madrid. Obo Mejang. Y llegó a la pelota y nos lo costó mucho. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Ahí lo tiene en el abre-elata, llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil de hacerlo. Churchill Van Dijk. Obo Mejang. ¡Dobro in! Viene que aguante y se queda con ella. Messi. Controlando. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Cancelo! ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Pega una y otra vez y rápidamente. Y por ahora la pizarra 2 a 0. ¡Gol! Eden Hazard. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se asoman y la ve clara. Parecía bueno, pero lo que interceptado. Lejos se va la pelota. Kevin De Bruyne. Mbappé. Leroy Sané. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Será córner de Kevin De Bruyne. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Una pelota regalada. Lateral y puede ser peligroso. Sané. Buena intención, pero nada más. Messi. Ahí va Bale haciendo camino. Coutinho. Ahí está Gareth Bale. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Se equivoca. Mal entrega. Filipe Coutinho. Vieri que aguante. Se queda con ella. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Coutinho. El dueño de la pelota y el bobo Vieri. Coutinho. Le llega Cruz esa pelota. Sané. Mbappé. Ahí va habilitado para definir. Desde ahí el centro. Fácil recuperación del balón. Esa es buena pelota. Y así le pega la pelota. El partido por ahora. Dos a uno. Gol. Formidable la comba. Messi. Vieri que aguante. Se queda con ella. El jugador que ha perdido la pelota. Pero ahora no hay dueño. Claude Makelele. Hermosa asistencia y peligro. Gran intento sin el resultado que esperaban. Ahí va la pelota acompañada por Gerrard. En la cancha Steven Gerrard. Uno de los mejores jugadores en su puesto a nivel mundial. Sí. No podemos negar que nos marcó un antes y un después. En el equipo de los Red como capitán. Así que no lo podemos olvidar del triplete en la temporada 2000-2001. Ese fue el comienzo de una carrera soñada. La tiene Gerrard Bale. Vieri que aguante. Se queda con ella. La maneja Kroos. Filipe Coutinho. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Movidito. El marcador se termina. El primer tiempo 2-1.